Los gobernadores de la oposición y del oficialismo coinciden en señalar que el principal problema para la ejecución de sus proyectos es la burocracia, además de la incompatibilidad política entre el gobierno central y los municipios. Instalación del consejo y presentación de la propuesta metodológica técnica del pasto fiscal. Luego de esto. Bueno, cierre. ¿Hay alguna próxima reunión prevista? Todavía eso no vamos a determinar hoy. Hay varias dificultades aún. Los problemas burocráticos que son latentes, los trámites que demoran demasiado para la efectivización o para la ejecución de los recursos económicos en cada una de las entidades territoriales. A Potosí ahí no se ha atendido en su verdadera dimensión en años anteriores, estamos hablando especialmente de la época neoliberal, que realmente nos han dejado en una situación de pobreza y extrema pobreza muy alta. Hay pobreza porque no nos olvidemos que ha sido justamente el presidente quien nos ha quitado los recursos de IDH. Es por eso que venimos con una oferta y una propuesta concreta de que de los recursos de coparticipación haya una distribución que le va a permitir al gobierno nacional tener el 50% y a los departamentos el 50%. Es los recursos de coparticipación, por lo tanto no tiene un afecto al TGN nada más que de un 3,7% y sin embargo los ciudadanos van a tener una mejor calidad de vida.